Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pais Dream. Hoy os vamos a recomendar los 5 mejores restaurantes de PortAventura Park. Para nosotros, Jeremia's Food es el mejor lugar de PortAventura Park para poder reponer fuerzas ya que cuenta con una carta de ensaladas, pastas y pizzas recién hechas. El precio ronda por los 7 euros. En el de Iron Horse te aguarda una elaborada carta de comida casera hecha por Madame Lillier, la mejor experta en comida del oeste que puedes encontrar en el poblado de Penitence en todo el Far West. Aquí puedes encontrar comida americana, ensalada Cesar, costillas de cerdo y brownies. El precio ronda entre los 7 y 14 euros. Depende lo que comáis cada uno. No muy lejos del Iron Horse te encuentras The Old Stick House, donde podrás degustar fantásticos platos hechos al más puro estilo americano mientras escuchas música country. Aquí puedes encontrar cocina americana, ensaladas, costillas de cerdo y hamburguesas. Y el precio ronda por los 9 euros. Dejarte seducir por los sabores de la gastronomía típica de China es muy fácil yendo a Cantón. Aquí puedes encontrar fideos al gusto, brochetas, rollitos de primavera... Vamos, lo que sería un chino. El precio ronda por los 11 euros. Y para terminar, en el Buffet Marco Polo te sentirás como un auténtico explorador mientras degustas multitud de diferentes platos de la gastronomía internacional. Aquí encontrarás ensaladas, arroces, pastas, pescados, carnes y platos asiáticos. El precio es de 24 euros los adultos y 19 euros los niños. Y estas son las 5 recomendaciones que os hacemos de los mejores restaurantes de PortAventura Park. Ya sabes que si te ha gustado le puedes dar un like, compartir el vídeo con todos tus amigos, seguirnos en nuestras redes sociales que encontrarás el link en la descripción. Y sobre todo suscríbete a Pistrim para ver nuevos vídeos de esta temporada de Booty Gear. ¡Suscríbete al canal!